Música Tauro, net Nóchoinóchiche nonpamos demaca no chihuaiq Tontiq chihuasquen te dice Ay, tecwan nonpah tisneltoka Tec Diana Tec said to dióz Ay, tisht站aniliiren mas tishmacat Pero amo kiwi Amo kiwi Que ni Así están las milpas, y con mucho dinero. Aparte, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo te pones aquí? ¿Cómo te pones aquí? ¿Cómo te pones aquí? pero tamic tamic chalani simitipitzin donar donar amo no chin a kitemu a te chin ateno manantial tamic se preocupa bueno se ta yokoya se quitas ta yokoya iscon tetlacualti amuteyongak amuteyongak telis nignel toka iscon senka masegualtlacame choloske o choloquemíak que ma que que mexicas tlatoanis que ma choloske ya ya mo yegotiglero telis que ma ya ya mo moteguizquia tlatoanis o mexicas que ma porque si kin kin cascayaske ni timasehualme amo amo motazortaya kema wanmiak choloske wanmiak niakan nenke mexico nenke este kin xochimilko nenke ashkan monotza cholula cholula monotza chololán cholololol chololán 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 melagua que toca quema quema miak miak nikan puebla pobla no nenke amonike islamike o kanika pero kema no nenke miak miak ke nikmat itelis ton chololol chololán chololán altepetl miak quema ton setonal temastiani o nech 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 tili seamatl y texe huitl y texololán y kona guan y tokaya guanqui y tokaya te dice celebramos los tres mil años de las tres mil tres mil chihuime miak quema miak cosas simi kichiske santenamu miak miak kichiske mexicas latuanis kema guanochin nin tokay no chikatka ka mo moe witaya no chikatka de de tzin de que tehuatzin kema owi owi nin nin tokaya owi pero kema nikita ompa kistowa ke katka ome 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 kinel tokaya omen mexikas guan latuanis kema tili kema o nik nikija ton o tiglero kema tiki jak as kotikipiake Cualidad sonido. Cualidad sonido. Salimos adelante. ¿Qué más? ¿Por qué es lo que hay que ver? ¿Qué más? ¿Le haces que existen? ¿Lo lees? ¿Y qué más? ¿Qué piensan? 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 cuidar miak miak yekpia yekmatikan es cuidar de cuidar de valorar ihmatilis ihmatilis es valorar cuidar y tanemilikan que ma no este pet sin no no en las 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 El agua es vida, tiene vida. ¿Quién dice que todo el agua tiene vida? ¿Quién dice que todo el agua tiene vida? Que tiene vida, que da vida y tiene vida. ¿Quién dice que todo el agua tiene vida, que da vida y tiene vida? Pero no hay vida. Pero aunque en Mexica o en Tlatuan, ¿quién dice que todo el agua tiene vida? ¿Quién dice que todo el agua tiene vida? y Katemastián y Genaro. Ah. Nignel toca pano y semaya, semejante, y pan y altepe, que me y pan muy altepe. ¿Qué? Amo... Amo kiuhui. Amo kiuhui. Amo kiuhui. Claro, ¿cuál es, Teliz? ¿Qué hago y te cuál es? ¿Qué, ma? ¿Cuál es? ¿Qué piensas? 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 ¿Qué, ma? Lloverá mucho. ¿Qué piensas? Amo sequimati, amos sequimati, que nin gualas, nin, nin, chihui. Ajá. Simi yastok, simi, simi, chikahuac. Simi, chikahuac. Simi, miak, santenamo, santenamo, sequistio. ¿Qué, ma? ¿Qué, ma? Miak, miak, santenamo, guanini, quince, te juan, amo, vueltetis, chihua. Amo, toktes, tomawan. ¿Ikkon? Ikkon. Telis, tikpian, tikpian, simi, tonal, telis, nick, me toca. Tenemos mucha suerte. Tonal, yo. Simi, simi, ticualquiza. Simi, ticualquiza. Simi, ticualquiza. ¿Qué? Que sale bien. Que, 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 pues sí, la suerte, no, es de que todo es, que te pasa algo bueno. ¿Qué, ma? Simi, ticualquiza. Nikan, nesni, kistowa, que, ayamotit, tajyubia. Simi, que todavía no sufrimos. ¿Quién dice kistowa, sufrir? Tajyubia, tajyubilis. Tajyubilis. Sufrimiento, sufrir. Otita yuquen, otita yuquiken, otita yuquiken miak, telis, en el pasado. ¿Qué, ma? Totayekankalwan. Ay, ma. Simi miak, simi miak, kin magaya, kinin takuaya, kinin motakentiaia, kinin kochia. Amo kipiayas kali kes nin. Nintasal, katka shiwit, katka ni eguayo den okuilime, pieles, su, ni take, su vestimenta. Kistikil namiki, se video itech, to, la pohualne milis, onik, onik, chiu y para internet. Kunti, ich kon, den, kinin yaya, ki temoti para takuaski, kinin miakitiaia, okuilime, otipeguake, ma. Keme, kasadores, tenis. Kus, ke, ti, ti, ha, kin, okuil, amu amu, tamikitiaani, tamikitiaani, de okuilime, kasadores, kema, kuskin miakitiaia, miak, miak, ashto, wajkau, simitaji, uiske, te, wanamuk, te, wan, tikpia, tonti, kuaske, tikpia, hat, tikpia, tekit, tikpia, tikpia, kus, ke, mas, mas, tikpia, pero tikpia, tomin, se, tikpia, tikpia, tasa, tikpia, to, to, tikpia, nochi, tikpia, tomawan, kemahamoni, namo, amotei, amotei, tahyubili, si, ninje, toki, mo, chantlaka, kuali, kuali, sayon, no pan, mo, koko, nimet, nimet, mo, 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 kwaetani, wan, samawaiak, ashtani, no notas, amu, amu, matiak, ashtani, chilis, no, ni, kema, amu, nimetik, kosh, wetsik, kosh, panzikwinik, brinko, o, amu, amu, nimetik, pero, kema, kisto, ake, koku, aya, nimet, wan, ashtani, kinin, kimu, machiliya, ayamu, nik, no notas, kema, nikizas, nik, nik, no notas, te, kititok, kichistok, kichistok, tochan, kema, pero, kipia, de etos, kuali, wanoman, tayokoya, de, kita, kita, kema, 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 waktok, nochi, chill, et, taol, a, nochi, at, la kuali, tenis, amu, el setapaka, amun, kakak, para, timamowis, simi, owi, simi, etik, tenis, kema, kema, nikan, kipia, este, taltekoch, kipia, cisterna, kipia, asko, weyi, nikan, onkak, onkak, este, amel, pozos, amel, wanumpamo, kipia, tikizazke, kipia, 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 desekizaz, masemuchikawa, ikon, simi, simi, owi, pero, amu, amu, kak, kani, kaseyaz, nikan, desnintalmanik, kipia, desenemis, wanikon, pues, mientras teliz, imupale, wikan, ma, kima, masekizmatinat, masamosekitamutatazor, no chinon, miak, miak,